Pese a vivir lo que viví, ya hice lo que iba a ser Y es como hago en las manos, la felicidad en el placer Quisiera de tu comunión, la que me llena el corazón Quisiera rendirme y salirme de mi prisión Y lloro, y quiero acercarme, pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Quiero hacerlo bien, no hay donde esconderme Intentemos algo, a tu nombre llamo Intentado con mi fuerza, pero no Mi corazón dañado ya se envenenó No sé si me da una oportunidad Esto de tu gracia da curiosidad Y lloro, y quiero acercarme, pero no sé cómo hacerlo yo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Quiero hacerlo bien, no quiero perderme, no Quiero hacerlo bien, no hay donde esconderme, no Intentemos algo, a tu nombre llamo Te llamo profundamente, pues la soledad ha sido mi confidente Y qué malo es sentirse solo, aunque me rodea gente Te llamo y me respondes, no importa la hora o donde Dios Ven y saca la ansiedad que en mi vida se esconde Y en este vacío que tiene espacio para tus ríos Y dibujo una sonrisa real en el rostro mío Que me anule tu presencia, que el ego sienta mi ausencia Que me culpen de abandono y los frutos sean la evidencia de tu paz Hoy quiero botar este disfraz Y decirte que no puedo más Yo traté con mis fuerzas y no pude jamás Quisiera de tu comunión, la que me llene el corazón Quisiera rendirme y salirme de mi prisión Y lloro, y quiero acercarme pero No sé cómo hacerlo y yo Quiero hacerlo bien No quiero perderme, no No quiero perderme, no quiero perderme Intentemos algo A tu nombre y amor Jesús Jesús Amo a tu nombre, amor como Jesús Intentemos algo A tu nombre santo yo llamo Jesús